hola familia cómo están hermosas espero que muy bien yo estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos una charla para seguir inspirándonos y bueno hoy fue un día para nosotros como familia de yo creo que para todas las familias de limpieza de acomodar de aprovechar siempre nuestros fines de semana en compañía de nuestros hijos de nuestro esposo de visitar a la familia entonces pues el día de hoy no falta siempre un aprendizaje de esto que venimos trabajando conscientemente en nuestra crianza en nuestra educación por el bien y para el bien de un mundo que así queremos no queremos un mundo que ame más que respete más entonces siempre nuestra energía nuestro foco debe estar concentrado en el niño y en el trabajo personal que podamos hacer cada uno de nosotros como adultos entonces el día de hoy el tema que les traje o que les hice llegar por el grupo también es mis emociones y las de mi hijo o mis hijos gestionar o controlarlas muchas muchos términos se han empleado durante mucho tiempo de una manera en la manera en que nos confunde la forma en que las emociones debemos vivirlas prohibirlas controlarlas ignorarlas rechazarlas o sea como que hay todo un proceso en la sociedad y en la creencia tradicional que ahora que somos adultos la mayoría de la mayoría de nuestro trabajo como padres va enfocado en esa dirección en esas creencias en esas creencias en esos introyectos como niños tuvimos entonces el día de hoy quiero que que podamos hacer esta sesión si la estamos viviendo en vivo o si la estamos viendo en grabación podamos ir un poquito más allá ver darle un giro a la mirada para que podamos nosotros sentirnos sentirnos más seguras en esa creencia que hemos elegido sentirnos más acompañadas y siempre siempre aprendiendo ahora yo quiero saber si son de las mamis o de los papis como yo que nos hemos pasado algún tiempo leyendo sobre crianza respetuosa sobre disciplina positiva sobre sobre disciplina positiva sobre crianza con apego y bueno todo mundo de filosofías y de autores que que están ahí no que están a la disposición y que están con la información para nosotros como padres también podemos incluso estar en alguna capacitación o formación en alguno de estos temas que está bien y entonces me puedo yo visualizar que estoy respetando más a mi hijo a mi hija a lo mejor ya no les grito ya no les castigo ya no les premio pero sigo reaccionando en algún momento como yo no quiero hacer sigo haciendo cosas que no quiero hacer entonces en mi mundo digamos de lupita siempre venía como esta pregunta no a ver pues si ya me leí estos autores si ya están sugiriendo más y me estoy haciendo un hábito para poderlo leer estoy entrando a capacitaciones con profesionales estoy haciendo tribu con otras familias que juntas aprendemos juntas nos sostenemos ya ya en algún momento estoy respetando más y lo celebro lo felicito me felicito ya no grito ya no castigo ya no premio pero sigo haciendo cosas que no me gustan sé que todo esto es un proceso de que cada una de nosotras va a vivirlo y va a llegar a ser la madre y padre que nuestros hijos necesitan pero porque si ya estamos eligiendo respetar en algún punto somos irrespetuosos porque si ya elegí no gritar en algún punto grito o sea todavía hay algo muy profundo en nuestro ser en nuestra esencia que nos invita a hacerlo nos invita a sacarlo entonces el día de hoy quiero que estos puntos que todavía necesitamos nosotros entender que necesitamos visualizar con otra mirada nos permitan elegir y decidir porque si decidimos con base en nuestra verdad a lo que pasó en mi infancia a lo que no pude expresar a lo que tuve que reprimir guardar y recordar ese acompañamiento del adulto que estaba ahí cuando yo me sentía de una u otra forma entonces podemos comprender mi verdad y elegimos poder trabajar con nuestras emociones de una forma diferente como no pudimos hacerlo antes y podemos nosotros entonces ser ese modelo y ser acompañantes amorosos de nuestros hijos yo me preguntaría ¿por qué existen las emociones? ¿por qué crees que están desde que nacemos? ¿por qué fuimos programados de esa manera? ¿por qué existen? o sea sabemos y a lo mejor tenemos el concepto creemos que el enojo se expresa de esa manera que la tristeza que la alegría que el desagrado que el miedo que la frustración se expresan y se sienten tal vez de una u otra manera tal vez nosotros creemos que lo sabemos como adultos ¿pero por qué existen? porque son nuestra brújula son esos foquitos verdes digamosle como cuando nos sentimos bien y rojos como cuando nos sentimos mal que nos hacen darnos cuenta de lo que está pasando en mi ambiente y si está afectando mi necesidad de seguridad o mi necesidad de sentirme amada entonces si son nuestra brújula si algo de lo que me está pasando me hace sentir enojo vamos a ver ¿qué es eso que te está haciendo que tú integres ese enojo en tus emociones y si está fluyendo esa emoción como naturalmente debe ser esas emociones se sienten esa intensidad cada uno de nosotros lo siente ¿pero qué pasa en ese sentir? yo ya me siento enojada y llego a un nivel para poder descargar y que la emoción se suelte ¿pero qué pasa cuando nos sentimos así? ¿o qué nos pasó? cuando esa brújula que tenemos de nuestras emociones nos dijo que esto nos está ocasionando injusticia y entonces me enojo ¿qué recibimos de ese adulto que me acompaña? no no estás no no es eso no exageres no quizá este te duela otra cosa no es para tanto si no te callas si no haces si dejas de llorar si dejas de te voy a dar esto te voy a castigar te voy a prohibir ¿qué pasa con esta reacción? que naturalmente necesitamos bajar y que nuestro cuerpo se calme y que fluya esa emoción que pase a través de nuestros sentidos se corta y se queda se queda se quedan y se van quedando en nuestro en nuestro sentir en nuestra como cajita que tenemos para para lo que no nos es permitido expresar yo te invitaría a que a partir del día de hoy pudieras tener como aliadas a tus emociones que sepas que lo que el niño expresa es 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 válido es coherente porque porque están para ayudarnos a las emociones si el niño se siente triste va va a sacar la forma o va a a tener la forma mejor dicho de sacar esa emoción llorando escondiéndose gritando pero lo va a sacar está siendo coherente entonces no podemos creer que a nuestros niños les podemos enseñar las emociones podemos nombrarlas pero preguntándoles si lo que de verdad está sintiendo es enojo ¿por qué decirle que quizá no es eso? o que no está en un nivel que debería si realmente es lo que él siente que se lo digo porque yo no sé yo no sé gestionar yo no sé controlar mi reacción eso es importante pero las emociones están para ayudar existen y fuimos hechos así biológicamente porque necesitamos expresar nuestras emociones sentirlas que sean validadas que sean respetadas que sean acompañadas un niño siempre va a ser coherente con sus emociones entonces ¿qué es eso que el niño expresa? ¿qué es eso que el niño tiene como actitud que hace que yo como adulto no pueda acompañar no pueda sostener me ponga nerviosa me ponga estresante entonces ahí es donde la mirada vuelve a nosotros para darnos la responsabilidad para darnos el poder de cambiar la vivencia que el niño tiene con sus emociones y entonces él pueda aprender a tener su inteligencia emocional que merece y que ahora yo como adulto a lo mejor no tengo una madurez emocional suficiente para poderlo ser como modelo pero si también lo aprendo yo o sea por por ley o por ley de atracción mi hijo no va a aprender porque yo voy a saber sostener porque yo voy a controlar mis reacciones y voy a gestionar mis emociones entonces en esta en este ámbito de del de la esfera emocional de cada persona existen dos caminos para que las emociones sean o no vividas adecuadamente o que tengamos que trabajar como adultos en aquello que no pudimos expresar emocionalmente esos dos caminos cuáles son que las emociones puedan ser vividas que las podamos expresar que las podemos sacar que las podemos sentir esto es lo que merece cada persona merece cada niño que vivamos las emociones pero lo que la mayoría de nosotros obtuvimos fue el otro lado del camino tuvimos que reprimir nuestras emociones tuvimos que negar nuestras emociones tuvimos que guardar nuestras emociones controlarlas es reprimir las emociones no podemos controlarlas es estar reprimiendo entonces en qué camino nos estamos nos estamos identificando pude yo vivirlas pude yo sacar pude decir lo que sentía expresarme tal vez no entonces las reprimí me negaron lo que sentía las guardé y ahí están esas emociones reprimidas negadas y guardadas que pasa ahora que somos adultos que cuando mi hijo tiene una actitud que a mí me descontrola que a mí me pone de nervios eso que está en nuestra cajita reprimido negado controlado explota que es vamos a identificar esa actitud que más me descontrola de mí haz una pequeña reflexión una regresión en tu día día se no se come todo el plato me descontrola eso me pone de malas o algo siento que no puedo yo poder respetar que a lo mejor él no quiera comer el plato o esa comida o lo que yo le dé que se vista y a veces queremos que se vista rápido porque yo tengo prisa porque yo tengo la necesidad de llegar temprano de hacer más cosas entonces no puedo respetar el ritmo que tiene mi hijo pero me descontrola me di cuenta que ya me descontrola ¿qué más podría hacer? y se duerma o sea casi a veces yo decía ¿cómo acompañas a tu hijo a la hora de dormir? ¿lo acompañas o lo llevas? y son dos enfoques muy diferentes pero se llegan a o a veces es mandarlos a dormir ya ni es llevarlos ya que se vayan solos a tu campo aunque sean adolescentes entonces si en alguna ocasión tu hijo quiere dormir contigo con tu esposo y contigo como familia es porque él tiene la necesidad de sentir esa seguridad o de en un proceso a lo mejor de transición pues todavía no quiere a lo mejor ser un adolescente esos cambios son tan fuertes que llegan a nosotros a sorprendernos de sus necesidades hay una rueda de necesidades de una de las autoras que más admiro es Ivonne Laborda y yo no sabía cómo aplicarla hace un año que la conozco y muchos autores como Daniel el de Disciplina sin lágrimas Daniel Sengel y bueno hay hay varias inspiraciones de las cuales yo pude darme cuenta de este descontrol con mi hijo porque porque yo me sentía mal ¿qué pasa después de ese descontrol? la culpa nos carcó ¿no? es como ay otra vez lo hice y otra vez lastimé mi relación emocional con mi hijo ¿por qué? ¿por qué? o sea porque si ya leí porque si ya me capacité ¿por qué está pasando? ¿no? entonces eso pasa porque existen las emociones que tenemos todavía reprimidas que no pudimos expresar no pude expresar mi enojo mi tristeza mi frustración entonces sale sale con esa reproducción que hacen nuestros hijos con sus actitudes entonces que se bañen que se vistan que coman tres veces al día como nosotros como adultos y que se coman todo como les decía que se duerman que sean ordenados a cuantas no nos pasa el tema del orden que recoge aquí que tarara que canta que charara que tarara y digo canta porque es como una cantaleta ¿no? es a veces no nos damos cuenta de eso pero como mi hijo necesita mi mirada esto es muy fuerte esto cuando 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 trabajas esto en profundidad esta crianza consciente en profundidad duele mucho saber la verdad saber sostener tu verdad entonces ¿por qué mi hijo hace eso aunque no quiere? porque quiere sentir mi mirada quiere saber que yo estoy ahí para él y si haciendo lo que yo le digo lo lo obtiene lo va a hacer va a dejar de escucharse va a guardar esas emociones que quiere expresar porque como biológicamente necesita a su mamá y a su papá entonces cuando nosotros pedimos algo inclusive podemos pedirlo respetuosamente pero cuando me dice que no quiere que me pasa a mí cuando me dice que no puede que me pasa a mí yo les preguntaría ¿cómo te gustaría que fueran estas vivencias con tu hijo? si cada día estamos enfocados en el orden en que se duerman en que coman todo en que se vizan en que se bañan en que son ordenados y cuando me dice que no quiere lo voy a castigar y cuando me dice que no puede pues no hay otra opción pasa tantas veces este descontrol de nosotros que no le permitimos sentir sus emociones a ellos ¿cómo queremos estas vivencias ahora? que ya me di cuenta que mi trabajo será sacar mis emociones con una madurez diferente con una inteligencia emocional que no tuve en mi infancia ¿por qué? porque si yo reconozco mis emociones y soy capaz de nombrar mis emociones entonces voy a expresarlas sin herir al otro sin herir a mi hijo sin herir a mi esposo sin herir al señor del camión de pasajeros que no me atendió bien ¿te das cuenta cómo es que esas reacciones que tenemos que son automáticas lo hacemos porque nuestra madurez es baja nuestra madurez emocional no es suficiente ahora que somos adentro trabajemos trabajemos en ello porque si bien vas a poder gestionar tus emociones también vas a poder permitir que tu hijo no pierda el control cuando se anda entonces esas explosiones en donde no en mi situación no la puedo controlar y además me siento de una u otra forma es porque tuvimos que reprimirla durante mucho tiempo y durante muchas veces ¿te das cuenta? ¿cuántas veces en mi día a día pasó que no pude expresar y ahora sumemos los años ahí ahí está el origen que ahora no podamos gestionar nuestras bebés y queremos controlar las de nuestros hijos no se puede porque ellos son expertos en expresar las emociones si tienen miedo expresarán su miedo si se sienten tristes si se sienten felices alegres enojados ellos sabrán actuar en coherencia con eso que sienten a un mismo nivel y eso es lo que no pasa con el ambiente porque esas explosiones no lo hacemos con lo que estamos sintiendo en ese momento sino con lo que se ha venido guardando durante mucho tiempo entonces ¿qué es lo que sí necesitamos nosotros identificar ahora cómo es que esas emociones se me actualizan porque eso que mi hijo necesita hacer yo no lo puedo sostener y mejor aún ni siquiera puedo decirle a mi hijo lo que yo siento entonces como no sé cómo decirlo o porque no quiero que me vea vulnerable entonces controlo entonces prohíbo entonces limito y limito arbitrariamente no sí porque yo lo digo porque soy tu madre porque no sé qué es lo que me pasa cuando mis emociones se actualizan les voy a dar un ejemplo cuando por ejemplo mi hijo me dice que necesita un espacio cuando se siente enojado por ejemplo a mí me gustaría me gustaría decirle que estoy aquí que voy a estar aquí y que no me voy a ir hasta que se calme porque porque no me gusta verlo así o quizá lo mejor antes antes si cuando era más pequeño quizá me hubiera importado más si hubiera yo estado con personas lo que las personas dirán de mí en esta situación de enojo con mi hijo cuánto nos ha pasado queremos controlar lo que él siente en una situación en donde estamos rodeadas de adultos que creemos o nos juzgan realmente que el que está olvidado y el que no está acompañado amorosamente es mi hijo y me di cuenta después y tuve el valor de decirle a mi hijo ahora yo quiero tener y vivir una crianza diferente yo estoy aprendiendo yo no tuve esto a mí nadie me acompañó cuando me sentía de una u otra forma y no es para buscar culpables es para que él pueda comprender que ahora mamá está está más atenta a lo que le toca hacer y vivir y sentir con él entonces si me dice en ese momento de enojo que necesita un espacio ok lo respeto me voy a retirar y estoy atenta cuando me necesitas y entonces me retiro y que siento yo estoy ansiosa me pongo a dar vueltas quiero pensar que ya pasó bastante tiempo entonces ya regreso y pregunto qué pasa que si ahora podemos platicarlo y entre esas pláticas siempre busco la manera en que pueda sentirse mejor porque quizá a lo mejor solamente necesitan tiempo conmigo que a lo mejor me extrañan o a lo mejor no cumplí algo que yo le prometí qué pasa qué pasa en ese sentir por el cual tuvo una reacción intensa que no fue precisamente la última actividad o experiencia de su niñez que tuvo o sea no fue el hecho que a lo mejor yo le dijera que hiciera algo en específico sino ya venía guardando restando la importancia a su emoción por el cumplimiento de expectativas o por el que mamá o papá no se enoje y eso podemos decir que pasó en una semana o en un mes ¿no? entonces indagar en ese camino hacia atrás digamos analizando toda la película me permite no solamente a mí quedarme con el foco de lo último que él vivió y expresó sino que si fue tan intensa su reacción y su expresión coherente con lo que siente entonces hay que ver que ahí va más allá ¿no? entonces a mí me ha sorprendido mucho ese trabajo consciente conmigo y cada vez que pasa algo o observo ¿no? que está pues enojado o como que lo hace sin ganas entonces me acerco y pregunto ¿qué pasa? y él me puede decir es que siento esto necesito aquello y entonces lo platicamos valido lo que él siente lo acompaño con amor pido disculpas si algo no supe cumplir o responder como él merecía con amor y respeto y toda la energía de nuestra conexión regresa entonces si estamos en una situación con nuestros hijos en donde esa actualización de mis emociones me está provocando la desconexión emocional con mi hijo te invitaría a que pudieras trabajar en ese foco en esa área y que ahorita a lo mejor el aseo o las actividades que se planeen de de limpieza en casa puedan esperar un poco o no sean tantas que invadan que sigan dañando esa conexión emocional con su hijo ¿por qué? yo les preguntaría porque ese niño va a necesitar para ese camino natural una vivencia que si queremos con sus emociones ¿pero qué va a necesitar en ese fluir de las emociones y soltura de ellas mismas a un adulto que pueda acompañar amorosamente que podamos estar presentes que podamos validar lo que siente confirmar que eso que siente es suyo y que no está equivocado esto es de verdad tan poderoso el que no crean ellos que están equivocados y cómo y cómo pueden lograr nombrando lo que sienten y que es válido que lo sientan porque pues no es justo esa situación o o esa actitud de otra persona hacia él o sea algo que de verdad él siente que no es justo para su vida como niño que le causó a lo mejor otra situación miedo es real yo no sé si eso para para nosotros como adultos va a ser suficiente pero si nosotros seguimos con esa cadena tradicional en la crianza de decirle que no exagere que no es para tanto que los niños no lloran que si no deja de hacer eso viene fulanito meñanito a hacerle algo o sea empezamos a crear historias que el niño va a creer va a creer que está equivocado que no debería de estar sintiendo eso que no debería de estar haciendo lo que le gusta sino lo que mamá quiere o papá entonces en otra de mis experiencias le pregunté a mi hijo ¿por qué no le dices esto a a papá? así como me lo dices a mí es que me va a regañar o es que me va a decir pero tú lo vas a decir tú vas a expresar tus emociones entonces ¿cómo acompañamos este camino como pareja también? eso también es un tema súper súper importante y creo que lo vamos a ver en otra sesión porque claro que el tema de crear un hijo cuando estamos en pareja pues repercute y es responsabilidad de cada uno pero muchas veces los caminos o las ideas o las acciones nos llegaran a molestar también el uno del otro pues no creer que está mejor el tuyo o el mío entonces esto es un tema un tema bien interesante y que he hablado con otras mamis y el día de hoy lo que yo te quiero invitar es que elijas tener paz en lugar de tener la razón porque si yo acompaño a mi hijo en sus emociones si yo le hablo amorosamente si yo respeto lo que él me dice si yo respeto los acuerdos de los que digamos voy a ser modelo para la pareja la persona que esté conmigo en esa crianza porque él va a saber va a sentir que se puede hablar respetar mejor a un niño cuando estamos en una situación que no podemos controlar nuestras reacciones entonces el trabajo está en el apunt respiremos un día a la vez porque de verdad es el momento en que podemos romper con estas cadenas transgeneracionales decisiones hay que tomar siempre hay que tener esas decisiones en la crianza en nuestras manos aquí y ahora espero de verdad espero que que estas charlas tanto como a mí me han servido para darme cuenta que sigo aprendiendo sigo este camino y este sendero conociéndome sanando a mi niña interior pero que vale mucho la pena que si tengo ganas de llorar que si tengo ganas de gritar que si tengo ganas de estar sola porque no podemos estar ni siquiera las 24 horas de los 365 días del año siempre con nuestros hijos porque también necesitamos nuestros espacios el espacio sanador el espacio que nos reconecta con mi esencia puede ser cocinando puede ser haciendo un deporte escribiendo leyendo o sea siempre hay algo en el cual me voy a atender a mí me voy a amar a mí me voy a cuidar a mí mismo entonces podemos identificar no es que a lo mejor no quiera yo jugar no jugar con mi hijo o no ver una película que que él esperaba desde hace mucho tiempo es que ¿por qué me siento enojada cuando me pide algo que que sé que debo de dar ¿no? ese del debo o el tengo que ya lo habíamos hablado la sesión pasada hay que quitarlo de nuestra mente ¿no? porque nuestros hijos nos van a pedir lo que necesitan no más no menos entonces ¿por qué yo siento que me está pidiendo mucho? porque tal vez no sé sostener o tal vez no estoy dando lo que él pide cuando lo necesita entonces no le estoy ayudando a satisfacer las necesidades y como esa necesidad quizá a lo mejor es básica de sentirse amado pues te va a pedir presencia todo el tiempo porque solamente damos cachitos y cachitos y cachitos cuando nos sobra tiempo entonces decidamos decidamos cada día tener una relación mejor con nuestros hijos conscientemente cómo quiero que sea mi relación con mi hijo pregúntanselo cada día desde que se despierten cómo quiero que sea mi relación el día de hoy pues que quiero que sea más respetuosa más amorosa que pueda yo escucharlo más si eso ya lo visualizamos desde que nos levantamos crean que cada vez que mi hijo o yo sienta que me está demandando mucho voy a trabajar en eso que yo quiero con mi hijo con la relación con la conexión entonces quería yo compartir esta parte de la charla también con mi experiencia para que juntas podamos sostenernos porque si hace falta tribu hace falta sentirnos acompañadas entonces les agradezco mucho que hayan estado aquí y les voy a enviar también la charla y unos tal vez unos tres o cuatro autores que pues me han también inspirado porque cuando solamente creemos que la crianza va a estar intelectualizada o sea que tiene que aprenderse de un libro o de una clase yo me preguntaría si ya estoy en una crianza consciente respetuosa o con apego yo ya soy consciente yo ya soy esa mamá respetuosa yo ya soy esa mamá que da apego entonces con esas respuestas quizá nosotras podemos sentir que esa crianza de verdad está fluyendo en 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 positivo ¿no? que nos está llevando a ser esa madre y padre que mi hijo necesita cuando se siente la crianza es cuando hay transformación no aquí aquí pues muchas gracias les mando un fuerte fuerte abrazo nos vemos en la próxima sesión bendiciones gracias 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 Gracias.